La abeja redúne, sin nariz, ojos ni frenos, ni trope de las pomposas, solo el maní, se puede comer. Uno mismo rodando. Eres una máquina, la única ha acertado, la única. Estaba puro en el tiempo, eh. Me he dado una piste. Me he dado una piste, me he dado una piste. Vale. Vale. Última vez, acercaros todos. Y sin manos, ¿sabes? No, pero es que me han mezclado todos más con los jugadores. Me han mezclado un piste. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale. Ahora... Dos minutos que me queda. Cada uno quiero dos grupos aquí y dos grupos ahí. El uno y el dos ahí, y dos grupos aquí sentados. Hazle patas a casa. Vale. Vuestras dos palabras, se trae, se trae, se trae. Vuestras dos palabras, directamente. A la dirección de uno y otro, tío, tío, tío. ¿Estás escuchando? Sí. Vale, a la cara, la cara. Pero no sé. ¿Dale patas a la cara que hubiera dicho? Es firmir algo. Tengo aquí, me da la cara que me centra. No, 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 no. Tú, te estás fe... No, ese con la tierra te estás fezada. 10, 9, 8, 5, 6, 5... ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya! Pues voy a tener que dirá que lo detectas, ¿no? ¿No lo que estás haciendo? Pero primero para mí, ¿no? Para mí, ¿no? ¡Ya! ¿Quién? ¿Quién está mirando ahí? 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 Sí ¿Comida? ¿Olé? Con la segunda Tres Pero ¿Ves? No hay vergüenza Agua Agua Mucha Para agua Sí, ahora tenemos que componerlo Lluvia Lluvia Espera Lluvia Espera es que aunque lluvia 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 de mayo lluvia de tos 3, 2, 1, ya lluvia de agua 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 ¡Gracias!